¿Por qué estamos aquí o derecho a llamar a un abogado o algo? Porque no puede ser que estemos aquí ya no sé cuántos días sin comida, sin agua... ¡Ayuda! ¡Ya que te saquen de aquí! No, es por el audio, ¿no? Por mis cojones que salimos de aquí, ¿vale? Tú sígueme el rollo. ¡Ayuda! ¡Que alguien haga la ayuda! ¡Cámaras! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cien por cien está trabajando! ¡Corre, corre, corre! Tengo un plan muy toce para poder escapar de aquí. Tenemos que, como sea, conseguir que nos deje hacer una llamada. No sé, Dios. ¡Vale, deja la cámara, deja la cámara, deja la cámara! ¿Qué es lo que tenéis que hacer una llamada o llamar a un abogado o algo? Esperad un momento. Tiene derecho a una llamada de 30 segundos. Espero que lo aproveche y se despide lo que me queréis. Estamos aquí encerrados, ¿vale? Necesitamos que alguien venga por nosotros a sacarnos de aquí, por favor. ¿Qué es lo que hay de tiempo? ¿La comunicación? ¿Pero de nuevo? ¡Ya está! 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 Bueno, terminado. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Buenos días a todos! No sé ni qué hora es ahora mismo. Me he levantado porque he escuchado un ruido muy fuerte. De verdad que solo espero que mi novia esté llegando y nos ayude de una maldita vez a salir de este búnker. Como veis por aquí, Adrián sigue dormido. Todo está más seco que nada y yo no sé qué hacer si levantarme, intentar buscar más vistas, intentar abrir como sea lo que nos queda, si dormirme y esperar a que caiga un milagro y mi novia ya esté aquí, nos ayude a salir y acabe con todo esto. Creo que voy a descansar un poquito más y a ver si llega ya nuestra salvación. ¡Vamos a despertaros! ¡Toma! ¡Anda, utiliza nuestra última llamada para llamar a tu novia! ¡Qué cojones! ¿Qué es esto? ¡Estoy muy almohada para que dormamos! ¡Hostia, esta es mi almohada que tenía yo con mi novia! ¿Eso te puede dar a mí a mi novia aquí? Le pedí que los ayudara a salir, ¿no te enviaron la almohada? ¡Pues nada! ¡Vale! ¡Adi, levanta! ¿Por qué hubiera esto, bro? ¿Qué es eso? ¡Una almohada! Eso es una almohada que yo tenía con ella. Esta tía es tonta, ¿y por qué había una almohada? No, bro, creo que hay algo dentro. La habías tenido sacada aquí, no le he tenido un almohado. Espera, espera. Mira, pues... Tenemos una almohada. ¡Tico, te nos ha enviado un maldito! ¿Qué es esto? ¿Para qué nos ha enviado eso? ¡Pues nada, espera, espera, espera! ¡Madre! ¡No me ha tomado limpio el culo, bro! ¡Vale, creo que ya sé lo que ha hecho! Nos ha mandado esto para que nos hagamos pasar por el Teniente Pig y así podamos salir a lo mejor. ¡Claro, porque, o sea, con esto, si me vamos a pasar por mi vida! ¡Ya, pero solo puedes salir uno! ¡Usted, espera, espera, espera! ¿O no? ¿O te quedo un poco con la baja ahí? ¡Claro, pero no podemos estar los dos! Vale, lo que podemos hacer es... Yo hago como... O sea, me vamos a pasar por Teniente... ¿Y me detienes o algo? ¡Que lo juro, aquí lo juro! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! Vale, lo que se me ocurre es que a lo mejor ha intentado llegar hasta aquí, pero no ha podido y ha decidido mandarnos esto para que nos hagamos pasar por Teniente y así podemos salir. ¿Puede ser? ¿Puede ser? A ver, para intentar lo remontar... Si quería poner esto por aquí, voy a convertirme en Teniente y yo creo que así a lo mejor podemos conseguir... Creo que si nos tapamos y todo... O sea, no sé si esto va a salir bien, si va a salir mal, pero si no se lo ha enviado es por algo, chicos. Literalmente no nos queda otra que hacernos pasar por Teniente. Voy a hacer lo que pueda para que esto salga bien y conseguir la llave o lo que haga falta para salir de aquí. Yo creo que 100%... O sea, ahí está la salida. Pero ya visteis que intentamos abrir y no se abre esa... No se ha escuchado eso, ¿eh? Es lógico, joder. Ya está, ya está. 100% de esa puerta sabe como más de distancia, yo creo que el militar la tiene, así que hay que intentar que nos lave. No sé, yo voy a intentar hacer lo que pueda. A ver, tú quédate ahí escondido y que sea lo que Dios quiera. A ver, tú quédate ahí escondido. A ver, tú quédate, tú quédate ahí escondido. ¡A ver, tú quédate ahí escondido! ¡A ver, tú quédate ahí escondido! ¡A ver, tú quédate ahí escondido! ¡Lo he conseguido! ¡No sé cómo! Tenemos la salida abierta para nosotros. Pero hay que encontrar algo por si acaso nos cruzamos con alguien, un arma o lo que sea. O sea, ¿qué nos podemos llevar de aquí? A ver, aquí hay explosivos. Hay que intentar abrir... ¡Casco, lampada! Vale, ponte el casco, ponte el casco. Vale, coge el casco. Cogamos un casco de cada uno. Vale, ven, rápido, ven. Corre, corre, corre. Coge casco, coge casco. Pero tenemos que conseguir la granada. O sea, como salgamos de ahí y nos encontremos a no sé cuántos militares o lo que sea. Vale, me voy a poner aquí otro casco. Y aquí, como sea, es que 100% aquí dentro o aquí dentro tiene que haber algún arma o algo, tío. O sea, esto es el fin de los finales. ¿Qué compones? ¿Se empieza a sonar una arma nuclear? Adi, rápido, ponte el este. Ponte el militar, lo que habíamos encontrado. Vale, va. Corre, 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 corre. Vale, tenemos dos cascos. Adrián, se pone eso. Nos llevamos la granada. Hay que intentar buscar algo por si aparece el militar o lo que sea. podamos acabar con él. Adi, corre, corre, ponte eso. Corre, 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 nos tenemos que ir ya. Esto va a explotar, vamos a ver. Corre, corre, corre. Vale, ponte eso, ponte eso, rápido, rápido. Está acabando. Corre, Adri, corre, corre, corre. Póntelo como sea, como sea. Pero hay que encontrar algo para llevarnos, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, no sé, no sé. ¿En la silla? No, no, no. Hay un explosivo. Vale, ven, corre, ven, corre, corre. 8, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5. Vale, rápido. Hay que ver en eso, hay que ver en eso. 8, 4, 3, 5. Vale, rápido, rápido, rápido. Esto es nuestra salvación. Rápido, 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 rápido. Corre, bro, que estoy ya hasta a punto de yo que sea que hay, bro. Vale, lo tengo, lo tengo. Vamos. No. Una pipa Me da igual esto, vale, nos llevamos la pipa Nos llevamos la pipa y nos vamos a dar bien ¿Hay un papel? Me da igual, me da igual, ya con la pipa si nos sale el militar yo lo siento pero le pegaré un tiro Vale chicos, ahora si estamos preparados para salir Voy a esconder por aquí la pistola Pero en caso de que vea el militar o algo pues habrá que usarla Aunque yo de verdad que no quiero usarla ¿Qué coño es esto bro? No me lo creo, hay un maldito laboratorio De tombis en el buque Vámonos de aquí Vámonos de aquí ya cien por cien Chavales Estamos fuera Vámonos de aquí Gracias por ver el video.